En este vídeo vamos a ver el aceite de la marca Ravenol, modelo Racing Eco Track, viscosidad 5W-40. El fabricante ha sacado este nuevo modelo, que cumple con ACAC3, con API CF y con API SN. Automáticamente yo he entrado en la web oficial de API para encontrar este fabricante, y este aceite no tiene, digamos, lo que es el certificado de API de manera oficial. En el propio envase, digamos, en la etiqueta, no se observa el típico sello de API. Entonces, este tipo de aceite, el fabricante simplemente está indicando de que cumple con la especificación de API, pero no tiene certificado y licencia oficial. Esto no sucede con otros aceites de la marca. Al final del vídeo voy a dejar una opinión personal de por qué este aceite no tiene aprobación oficial de API. No tenemos aprobación oficial de ningún fabricante de vehículos, como en el caso de Mercedes-Benz, por ejemplo, de la marca Volkswagen o de BMW. El fabricante Ravenol nos está indicando de que es un producto basado en materias primas vegetales renovables, y por lo tanto tiene, digamos, lo que son las aprobaciones de USDA y de Bio Preferred. A continuación, pasamos a ver la ficha técnica del producto. Destaca, digamos, lo que es el HTHS de 4,31, destaca el bombeo en frío. Para mí esto es una ventaja, ya que cuanto más cerca está al límite superior, 6.600, significa que el fabricante ha utilizado aceite base fuerte. Luego, el punto de congelación, menos 48, básicamente un producto basado en aceite base PAO, ya que está indicando prácticamente que es un aceite Boy Synthetic, eso nos quiere decir que probablemente o bien la base utilizada o bien el tipo de éster que ha utilizado tienen algo que perjudican, digamos, el punto de congelación. Por norma general, estos aceites están alrededor de menos 60 grados. Pero en ese caso, al haber utilizado aceite base fuerte o algún tipo de éster de alta viscosidad que tiene un peor punto de congelación, al final terminan perjudicando ese valor. Pero para mí eso no es una desventaja. Si recordáis, en anteriores vídeos, cuando yo he hecho comparativa entre diferentes aceites, por ejemplo, en el caso del aceite Zepsa, digamos, ahí ya explicaba que el fabricante ha aumentado lo que es la viscosidad del aceite base y daba como un ejemplo el aceite, digamos, de la marca Redline Euroserie 5W30. Y es un aceite que le pasa más o menos, para decir, un aceite basado en base PAO, punto de congelación, menos 45 grados, cuando lo más normal en este aceite es llegar a menos 60 grados. Pero claro, aquí ya tenemos en juego una viscosidad de aceite base más fuerte y también tenemos en juego el posible uso de un éster de alta viscosidad. Que al final no todos los ésters se comportan de manera igual. Y también se me ocurre también de que posiblemente el fabricante podría haber utilizado un aceite base M-PAO de alta viscosidad, de manera de que en vez de utilizar primero expresante, ha metido ese tipo de base y de esta manera, digamos, se perjudican ciertos valores. Eso ya son suposiciones. Yo no tengo referencia ninguna, no tengo ninguna manera de saber qué tipo de base ha utilizado el fabricante. Si recordáis, yo ya he dado el aviso en alguna ocasión, si no me equivoco, de que el fabricante X-Line ya ha anunciado de que va a tener una nueva reformulación de sus aceites, digamos, de alta gama. Y precisamente en estos nuevos aceites, el fabricante ha dado, digamos, indicaciones de que va a utilizar aceite M-PAO de alta viscosidad, en cambio de utilizar polímero expresante. Por lo tanto, aquí vemos de que el polímero expresante ya se empieza evitando a toda costa. Básicamente porque no lleva a ningún tipo de beneficio. Y cuando tú presumes de fabricar un aceite top de alta gama, pues el polímero expresante poco pita ahí en este aceite. Y por lo tanto, los fabricantes, lo más probable es que todos los punteros empiezan a evitarlo. Voy a poner en pantalla lo que es una, digamos, una tabla del fabricante Croda. Y en esa tabla podemos ver de que cuando el fabricante ha utilizado un éster de alta viscosidad, el punto de congelación es peor. Y por lo tanto, simplemente por haber utilizado un éster que es, digamos, se comporta de manera diferente de lo que son los más habituales, pues ese punto de congelación se puede perjudicar. Casi terminamos con la ficha técnica. Destaca también el NOAC 6,3, bastante bajo. Punto de inflamación 250 grados, muy interesante. Bien, a continuación vamos a ver lo que es el análisis de aceite virgen. Empezaré por el cuadro de los aditivos. Vemos de que el fabricante ha utilizado un moderno paquete de detergente neutralizante basado en calcio y magnesio. El fósforo y el zinc es una cantidad sin pasar de 800 partes por millón, típico de un aceite con ASEA C3. Y vemos de que ha utilizado una pequeña dosis de borro, que posiblemente está utilizado como dispersante en vez de modificador de fricción. Y el modipteno sí es un modificador de fricción. Y el volframio, más de lo mismo, es un aditivo antidesgaste. Y bien, es bastante, digamos, utilizado por este fabricante ravenor. A continuación pasamos a ver el cuadro de potasio, sodio y silicio. En este caso, potasio cero, sodio una parte, silicón o silicio once. Eso nos está indicando de que el fabricante ha utilizado aditivos siloxanos que realizan la función antiespumante. A continuación pasamos a ver el cuadro de las propiedades del aceite. Aquí hay que reconocer que solo y únicamente tenemos viscosidad a 40 y a 100 grados. Y nos faltan bastante datos interesantes como acidez, como la reserva de alcalina, la oxidación, la nitración. Pero bueno, hay que reconocer que, bueno, es lo que hay. Y bueno, pues mejor esto que nada. Viscosidad a 100 grados, 13,77 centistoques. Viscosidad a 40 grados, 79,76 centistoques. Estos valores coinciden perfectamente con lo que es la, digamos, lo que es la ficha técnica del aceite. A continuación voy a poner la espectroscopia. Según lo que se va comentando por los clubes y por los foros, el pico de 722 cuando supera, digamos, lo que es el valor de 1, indudablemente en este aceite hay aceite base PAO. Pero, sentido común, si ese aceite está anunciado como voy sintetiche, pues es lógico que este aceite tuviese aceite base PAO. Ahora, ¿cuánto es exactamente, exclusivamente? Pues según va pasando, pues hay quien podrá decir algún porcentaje. Pero realmente yo no tengo nada claro cuánto es exactamente. Solo sé de que si este aceite está anunciado como voy sintetiche, el porcentaje del aceite base PAO utilizado no debe de ser pequeño. Porque si no, no se puede anunciar como voy sintetiche. Y luego, el pico a 1750, por lo visto, un poco más de lo mismo. Pues cuando ese pico es elevado, pues en este caso es superior a 1,5, pues indudablemente se trata del uso de aceite base éster. Ahora bien, me gustaría matizar algo al respecto de las espectroscopias. Entonces, recientemente he leído un experto de que ha trabajado muchísimos años, casi 40 años, en una de las compañías principales, compañías en el mundo. Son, mejor dicho en concreto, una estadounidense. Y este hombre ya está jubilado, pero sigue trabajando en el gremio como consultor. Y es bastante activo y, digamos, muchas veces se le pregunta y tal y el hombre pues responde. Entonces, este hombre, digamos, ha dado de entender de que, digamos, lo que es la espectroscopia no es la manera, digamos, la herramienta adecuada para poder cuantificar y identificar el tipo, digamos, de pase utilizada. Él, digamos, ha indicado de que la única forma de poder saber esto es con cromatografía de gases. Pero no hace falta solamente tener un cromatógrafo, también hace falta muchísima experiencia. Entonces, lo que dice que ellos han ido siempre haciendo y lo que hace toda la industria es utilizar el cromatógrafo y con el cromatógrafo pueden cuantificar y identificar el tipo de éster que se ha utilizado en determinado aceite. Entonces, yo voy a poner a continuación una, digamos, en pantalla una foto de una gráfica de un cromatógrafo de gases. Entonces, en esta foto, en resumen, lo que se puede ver es que de esta manera se pueden aislar componentes individuales. Es decir, se puede aislar, digamos, se puede ver, por un lado, cuánto es el base PAO. Por otro lado, se puede ver también si existe el uso de aceite base mineral o bien otros tipos de base. Por ejemplo, base éster, base en australenos auquilados. Y, como digamos, en una espectroscopia normal, el pico de 722, ahí solamente se puede ver, digamos, un pico. Y ese pico puede ser representado por aceite base PAO, puede ser representado por aceite base grupo 3, grupo mineral. Y ahí entran todas las bases posibles. Incluso puede ser grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Entonces, nos sirve para poder identificar y decir, mira, es que lleva tanto de este, tanto del otro. Pero con el, digamos, con lo que es el cromatógrafo de gases, eso ya se puede separar, se puede aislar y se puede ver de una mejor manera. También me llamó la atención, digamos, el propio experto, digamos, que ha trabajado 40 años, ha dado a entender que hay ciertos aditivos que pueden elevar, digamos, el pico a 1750. Por lo tanto, estos aditivos pueden ser, digamos, interpretados como si el aceite tuviera éster, que en realidad no es así. Entonces, bueno, pues esas son cosas que realmente, si un experto que ha trabajado 40 años te lo está diciendo, pues lo lógico es que todas esas personas que se basan en, digamos, en picos de espectroscopia, tengan en cuenta de que no todo es como ellos lo piensan. En la industria tienen otro tipo de herramienta, los expertos están explicando de que esos picos a 1750 se pueden confundir con ciertos aditivos y además los propios picos de 722 se pueden solapar, como es obvio, con todas las bases del aceite. Bien, voy a hacer un breve resumen, llegamos a la parte final del vídeo. El fabricante Ravenol ha diseñado un aceite interesante, moderno, bajo en ceniza, que supongo que va a, digamos, a situarse por encima del Ravenol RUB. Si no lo conocéis, es un 5W40 con AC-H3, tiene homologación de Mercedes, de Volkswagen, la famosa 511, que la famosa 511 no la cumplen prácticamente la gran mayoría de aceites 5W40 que hay en el mercado y solo hay 7 o 8 aceites en esa lista 511, por lo tanto debe ser punetera y exigente. Y aparte de eso, pues cumple también la de BBV y tal. Entonces, ese aceite el fabricante lo ha diseñado como si fuese un aceite superior a RUB, pero no lleva homologación, digamos, lo que es certificación de API. Y al principio decía de que, bueno, al final del vídeo voy a dar mi opinión. En ese caso parece ser que ese aceite lleva éster, no en baja composición, no en baja cantidad. Y por lo tanto, tenemos, digamos, lo que es la correlación de que no hay ningún aceite alto en éster que tenga certificado de API. Que por lo visto, el fabricante, por ejemplo, imaginamos de que Ravenol utiliza un paquete de Infineum. Y ese fabricante te dice, para hacer, digamos, un aceite con base PAL, con X paquete de aditivo, pues te permite el uso de no más de 2% de aceite base éster. Si el fabricante se pasa de ahí, ya pierde, digamos, lo que son las certificaciones, lo que, digamos, este aceite ya no puede ser ni certificado ni por API, ni probablemente ni tan siquiera por los fabricantes de vehículos, ¿vale? Que quiere decir que puede ser un aceite extraordinario, pero necesitas, digamos, demostrar de que eso es así. Por lo tanto, tienes que volver a poner ese aceite con todo lo que has mezclado, con lo éster, con la base, con los aditivos que has metido ahí. Lo tienes que volver a probar en motores reales. No basta con, digamos, de que esto es mejor, lo otro es peor y tal. Entonces, como eso es extremadamente carísimo, pues no lo hacen porque no les sale a cuenta. Por lo tanto, hemos visto un montón de aceite puntero, que base PAL, que Ester, que no sé qué, ninguno tiene certificado oficial de API. Eso les pasa mucho a los M-Soil Signature Series, a la base, digamos, a lo que es la marca Redline, digamos, la gama alta, la Euroserie, la gama High Performance. También hemos visto Motul con, digamos, con sus gamas deportivas, el modelo Power tampoco. Entonces, bueno, pues eso ya parece ser más claro el agua imposible. Es decir, si te pasas con el Ester, si te pasas con ciertas cosas, olvídate que ya nadie te certifica nada. Por lo tanto, aquí ya no se trata de ciencia, se trata de confianza. Yo tengo que confiar en esa marca de que, digamos, lo que la formulación que ha realizado es, digamos, adecuada para lo que ellos dicen que es. Ese aceite tal cual no se ha probado y no se ha certificado de que es así. Por lo tanto, bueno, pues, oye, Ravenol no es un fabricante cualquiera. Ya tiene sus años, su fama, tiene muchísimo aceite certificado y, por lo tanto, el usuario tiene que decidir si va a confiar en la marca o no. Más adelante voy a comprar este aceite y lo voy a comparar con el, digamos, con el resto de los 5W40 de la marca Ravenol. Recordar que yo ya he probado, digamos, lo que es el Ravenol VST, el antiguo, que es, digamos, que se sitúa en la parte de abajo, digamos, de la tabla. El Ravenol RUB se sitúa en la parte, digamos, inmediatamente después del VST. Y luego tenemos el Ravenol NDT, que es el aceite vulgarmente de camión. Y ya en la parte alta está, digamos, lo que es el Ravenol RCS. Este, digamos, sería el aceite FULSAP, digamos, Racing de competición. Y ese modelo, Ravenol Racing Eco Pista, creo que debe de estar por encima del RUB y quizá a la altura del NDT o muy similar a lo que es el RCS. Eso lo vamos a ir viendo en cuanto lo tenga, pues, me gustaría hacerle esa prueba de viscosidad para ver qué tal está la viscosidad del aceite VST. En cuanto al precio, este aceite, digamos, yo lo he visto en la página web de Ato24. Los 5 litros cuestan 87, 88 euros. Es un precio, bueno, típico de ese tipo de aceite. Que ya no son baratos, prácticamente están rozando en 18 euros el litro. Y, bueno, pues, eso es lo que hay. Si la materia prima ha subido muchísimo, pues, si quieres un aceite alto en base PAH o alto en base S, en buenos paquetes aditivos, pues, tienes que pagarlo. Al final es obvio que eso es así. Si quieres comprar un aceitico un poquito más modesto, pues, obviamente, pues, el precio no te va a subir tanto. Los hay más económicos y tal. ¿Se justifica este alto precio? Pues, yo creo que todavía es pronto. No se puede juzgar un aceite, tal cual, viendo el precio, viendo un análisis básico, yo creo que no. Vamos a esperar. En cuanto lo empiezan a utilizar, empiezan a salir análisis. Y si da la casualidad de que alguien lo utiliza y que ya lleva una buena tendencia de análisis, pues, bueno, pues, oye, vamos a ir viendo y lo vamos a ir juzgando. Así, tal cual, según lo veo, pues, bueno, pues, puede parecer un aceitico muy interesante. Pero, lo que yo siempre he dicho, hay que ver qué es lo que hace este aceite. Tú lo pones en el motor, lo vas analizando, lo vas probando y va viendo si te compensa utilizar un aceite de 18 o 19 euros litro. Y si te compensa, bien, pues, si te da la talla, pues, perfecto, por mí, oye, chapo, utilízalo, si te lo puedes permitir. ¿Te gusta? ¿Te gusta la marca? ¿Te gusta cómo está funcionando el motor? Por mí, adelante. ¿Quién soy yo para decir que eso es caro o que eso no vale? Bien, chicos, eso es todo. Antes de despedirme, me gustaría aprovechar a recordar a los administradores del grupo de Telegram, de, digamos, del canal de Telegram, que se dedica exclusivamente a los aceites de botón, que todavía no han modificado, no han quitado la foto manipulada de la prueba de Croda, la prueba, la famosa prueba de panel de Cocker, que la tienen puesta y esa foto es manipulada. Por favor, quitarla por ahí porque hay muchísima gente que la puede ver y se puede confundir pensando de que una cierta base es mejor y luego resulta que es todo lo contrario. No hace falta repetirlo 200 veces, pero visto que no la quitáis, me veo obligado a seguir diciéndolo más a menudo. El famoso vídeo del canal de lubricación ya está modificado. Chapó. Muchas gracias por hacerme caso y haber modificado el vídeo, recortarlo, de que no aparezca una foto manipulada. Gracias. Hasta luego, chicos.